hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy 17 de julio en el juego estamos hablando de que es unos días pasados lo que es la vida real hemos puesto al señor y barra a cargo de boca como manager el segundo entrenador se quiere subir bueno abajo listo pueden dejar un buen like suscribirse al canal vamos a ver cómo le va a hubo y barra como técnico de boca y lo que hicimos fue simular cargar el parche que adelanta hasta 2022 y simular que se quede afuera de la copa libertad de verdad se quedó afuera boca y se queda fuera el river también así que es un poco realista en ese sentido es la verdadera copa brasil pero vamos a ver cómo le va en la liga profesional ha arrancado ahí o sea recién llega de barra o sea esto es previo tiene 10 puntos en 6 partidos vamos a ver cómo le vamos a hacer un año y medio vamos a hacer hasta primero de enero luego hasta julio el año que viene y hasta diciembre a ver cómo le iría a huay barra aquí estamos primero de enero de dos mil veintitrés vamos a ir a boca juniors sexto en la liga profesional con hugo y barra como dt no es la mejor de las a sexto porque estaba ok vamos a ver la temporada anterior ha terminado quinto el campeón fue river subcampeón lanús river sacando una gran ventaja boca tornillo con 45 cerca del grupo este pero bastante lejos de river play todavía con marcelo gallardo a la cabeza vamos a ver la tabla anual de clasificación a copas river velez boca y lanús directo a la fase de grupos talleres y banfe la fase previa y de ahí para abajo a sudamericana patronato a pesar de tener una gran temporada ha descendido el ruido que escuchan es mi gato jugando con un cartón y no lo voy a frenar porque si no porque él es feliz todos somos felices ha terminado cuarto entonces el lanús te digo tercero boca perdón soy hincha de lanús para los que no saben ha terminado tercero en la tabla general va a ir a la fase de grupos de la libertadores y vamos a ver cómo le ha ido vamos a poner la vista personalizada nosotros llegamos aquí perdido con river en casa gol de luis vázquez para vecino y barco marcaron para el river bueno tuvo una racha acá bastante mala me parece que ahí se le escapó el tren porque después no le fue tan mal cerró mal la verdad pero no le fue tanta mal en la copa argentina evidentemente ya se había quedado afuera fase principales tremendo tremendo y el equipo lo que pasa es que claro no puedo ver porque ya ha terminado la temporada pero por lo que veo ha sufrido algunas bajas se ha ido javi garciano figal vacundo pérez bueno andrés roa libre el ex independiente vacundo pérez bueno está bien qué sé yo qué querés que te diga me faltan acá un par de jugadores evidentemente han quedado algunos jugadores libres también jugadores liberados ahí está nacereno solís y gonzález entiendo entonces qué ha pasado con los jugadores izquierdo se está acá el señor se va hoy se va al cruz azul libre bueno un poco reflejando en la realidad Zambrano la fuerza para irse libre también bueno veremos como arma del plantel pero va a estar jugando copa libertadores este año estará jugando la liga profesional y estará jugando también por supuesto la copa argentina vamos a adelantar hasta junio a ver qué pasa aquí estamos señores y señores primero de julio boca juniors está hemos adelantado un año hasta boca ahora sí sigue hubo y barra está aguantando está aguantando está sexto en la copa que en la perdón en la liga que recién comienza pero lo que queremos ver es en la copa de la liga profesional el campeón fue el river terminó segundo en su grupo detrás de independiente en los cuartos de finales perdió por penales con atlético tucumán pasó lanús pasó river pasó vélez river le ganó a lanús atlético tucumán a vélez y river en el tiempo extra fue campeón así que no es lo mejor la verdad pero en el año arrancó arrancó de buena manera la verdad bastante invicto hasta gimnasia de mendoza que está en primera salió en casa varios empates pero en general bastante bastante bien grupo a de libertadores lo ganó en un grupo con flamengo y argentino no está nada mal y luego lamentablemente pero ahí con atlético tucumán y se quedó por penales afuera versus colón juan álvarez marcó luis vázquez había marcado por la boca fue temprano a la copa argentina pero toca melec en octavos de final recién comienza la liga profesional y el último equipo que ha puesto en cancha es austin rossi huengán marco rojo gasto navira marcelo benítez guillermo fernández y señor paul austin almendra que se va a ir a belgrano ok el primero de julio o sea hoy campuzano andrés roa de enganche y luís vázquez con orsini darío benedetto en el banco de hecho no ha jugado prácticamente nada darío benedetto 16 goles para el luis vázquez el gran la gran promesa no de boca carlos izquierdos de frío y veracruz azul buscar salomón al new york y algunos jugadores que han salido seguidos llegó marcelo benítez juárez jorge pereira díaz hernando monetti llegó el chileno felipe gutiérrez nicolás paz 20 años bueno un jugador que fue a la reserva pero no se puede no se puede ser más falopa con los fichajes o sea se rompe el falopómetro que estás haciendo hugo que estás no se entiende hugo realmente no se entiende el valor de luís vázquez sí que sí que está potente 22 años un buen año y se llegó ese 21 partidos el anterior 21 26 gran futuro para el juvenil de boca pero la verdad es que lo de boca no se tiene casi gallardo lloriano ganó po de vélez esto tiene un poco más de sentido la verdad bueno por una vida es libre tampoco está tan mal no es un carácter bueno en fin no estamos acá para mirar a regar no se entiende lo que está haciendo boca vamos vamos a simular seis meses más juego en el melec octavos y si no pasa el melec la verdad es que no le veo mucho futuro al amigo hugo 10 de diciembre 2023 termina la temporada vamos a ver la liga profesional de fútbol boca ha terminado cuarto el campeón fue godoy cruz lanús su campeón otra vez unión de santafé tercero boca terminó cuarto argentinos quinto y descendió por promedio bienvenidos al fútbol argentino gente de otros países el river terminó sexto vélez bueno otra vez subcampeón lamentablemente boca que sigue con hubo y barra como de té se quedó afuera con mlec bueno ok le ganó a san lorenzo perdió con independiente y con racing perdió con river no entiendo cómo sigue la verdad no le fue muy bien no le fue muy bien ahoguito eh vamos a ver los fichajes que más facundo krupsky no entiendo qué no entiendo qué es lo que están haciendo acá de luis al vínculo se fue al toulouse 550 mil bueno ustedes no lo ven oscar romero se fue al volsburgo cedido sombrano libres al gremio frank fabra y libra deportivo pereira los fichajes de boca pero más allá de eso igual ninguno juega no como que apostó un poco a lo que tenía bucas brochero muy bien aaron molinas sé que bueno pues son los pibes ya han rotado igual es verdad que el que más jugó no fue ninguno de estos el goleador fue el luis vázquez con 26 goles en 42 partidos una muy buena actuación ya han rotado hizo 9 en 10 por si ni hizo 8 fernández hizo 8 también 10 asistencias para campuzano bueno la verdad es que no sé si esto es culpa de riquelme o de ibarra pero hoy le la verdad como está la seguridad seguridad en el puesto boca estable no se entiende queda fuera en octavos con emelec en la copa argentina se queda fuera con un equipo recontra falopa con quien era con colón bueno con colón está bien qué sé yo pero la vez anterior también perdí un cuarto de febrero bueno vamos a volver a la boca la verdad no se entiende no se entiende como sigue siendo estando estable pero la puta madre boca boca mostrame boca no se entiende le va a jugar con quien era con colón bueno con colón está bien qué sé yo pero la vez anterior también perdí un cuarto de final con atletico humán bueno generó para junio no ganó porque la edad la verdad el fm veré dice que hubo y barra no le va a ver muy bien pero que no lo van a echar nos podemos llevar eso veremos qué pasa darío benedetto sigue acá pero no juega lo colgaron ser otro anticipo del fm ocho partidos nada más la verdad que pagar 6.5 millones para que juegue 12 partidos no va a ser un negocio pero bueno parece que a ibarro no lo echan a darío benedetto lo cuelgan y un par de jugadores se van libres eso nos deja el fm espero que les haya gustado hoy no hay mochilero volvemos mañana le mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo y